Buenas tardes, a continuación vamos a hacer el procedimiento para participar en el blog o hacer una publicación en el blog, el cual ya ha sido activado. Entonces, simplemente ustedes aquí, desde la pantalla principal, van a ir desde el menú herramientas y van a escoger el elemento que dice blocks. Aquí está, es el último de ellos, entonces hacen clic en blocks, aparecerá, ustedes verán aquí, un blog que ya está creado, que ya está disponible y simplemente deben hacer clic en el título. Al momento de ubicar el cursor sobre él, ustedes verán que cambia a un apuntador, entonces simplemente hacemos clic. Y veremos el contenido, esta es la presentación del blog, indica las actividades o en qué consiste la actividad. Este blog en particular se llama My Favorite Vacation. Entonces, ustedes verán que está la presentación del blog, las instrucciones, el espacio para hacer su participación, o sea, hacer su publicación de blog. Y el blog que ya está publicado, los blogs que ya estén publicados. En este momento hay un blog que yo publiqué de ejemplo. Ustedes pueden ver que tengo un título, ¿cierto? Tengo una descripción y tengo una imagen. Como es entonces, ustedes simplemente se ubican aquí en el cuadro, no tienen que abrir absolutamente nada. Se ubican aquí en el cuadro de texto enriquecido, ¿sí? Pueden crear su documento primero en Word, por ejemplo, y luego simplemente copian y pegan. De esta manera, entonces voy al documento en Word que ya he creado. Ustedes lo pueden crear con el formato que deseen. Entonces, yo tengo aquí un texto creado. Es obviamente el mismo que ya utilicé. Lo copio. Me regreso al área del blog. Pego mi texto. Veanlo. Pega perfectamente. Lo pueden modificar. Seleccionan. Pueden cambiarle el tipo de letra, el color. Digamos que yo lo cambio de color. Lo voy a centrar. Miren, aquí juego con esto. Lo centro. Quiero cambiar el texto. Este texto en particular. ¿Cierto? Digamos que voy a cambiarlo a un estilo italic. Title. Sí. Queda así. Veanlo. Pero cambiamosle el color también. ¿Por qué no? ¿Cierto? Voy a colocarle un color. No sé. Naranja. Una locura ahí. Ustedes pueden jugar con esto para hacerlo lo más creativo posible. ¿Qué es lo último que vamos a hacer? Vamos a agregar una imagen. Entonces, doy un Enter. Para ubicarme más abajo. Y voy al botón correspondiente de imagen. Aquí lo ven. Tiene la forma como de unas montañitas allá al fondo. Entonces, hacemos clic en ese botón. Se abre la ventana para cargar una imagen. Entonces, ustedes van a ir, por favor, a la pestaña Cargar. Cargar. Bien. Nos va a pedir ahora examinar. Entonces, vamos a examinar. Dentro de nuestro documento. Vamos a ir a... Bueno, yo creo que tenía una aquí. Ah, sí tengo una imagen aquí. De Cartagena. Sí. Hago clic en abrir. ¿Qué hay que hacer a continuación? Hay que hacer clic en el botón Enviar al servidor. Esperamos un momento. Cambia la ventana. Nos muestra... Hay una previsualización de la imagen. La anchura y la altura que va a tener. Ustedes la pueden modificar. Yo la voy a modificar aquí un poco. Voy a ver que no quede tan grande. Con cambiar un solo número suficiente. El otro número cambiará de manera automática. Bajo un poquito y le hago clic en aceptar. Listo. Ustedes ya verán que aquí aparece. ¿Cierto? La imagen que yo he encargado. Perfecto. ¿Qué hago a continuación? Simplemente publico la entrada. Hago clic en publicar entrada. Bueno, no la voy a publicar porque este es el usuario de una compañera de ustedes. Entonces, pues, obviamente no puedo dañar su trabajo porque solo tienen un intento. Un único intento. Así que, por favor, háganlo perfecto. Háganlo bonito. Obviamente, si tienen problemas, me avisan, por favor. Estaré atento a sus requerimientos. Eso es todo. Con esto ya hemos cumplido. Hemos creado nuestro blog. Y ustedes, bueno, recibirán su calificación. Recuerden, por favor, ser creativos. Sean creativos. Que les quede algo bonito. Les recuerdo. Aquí ya está mi ejemplo. Yo ya lo había publicado. Veanlo. Bueno, con una imagen diferente. Pero algo así les debe aparecer. Deberemos ser capaces de ver los múltiples blogs que cada uno de ustedes vayan publicando. Eso es todo, mis queridos aprendices. Gracias por estar aquí conmigo y por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!